El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC de Valledupar, invita a todos los jóvenes bachilleres a definir su situación militar, incorporándose como auxiliares del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Los interesados podrán acercarse a las instalaciones del Centro de Incorporación e Instrucciones, ubicado en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como la Tramacúa. Invitamos a todos los jóvenes entre 18 y 24 años que quieran hacer parte de esta hermosa institución como lo es el INPEC, a incorporarse para el cuarto contingente del 2022. En estos momentos tenemos habilitada la fecha para que se presenten en el Establecimiento de Valledupar, el Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad de Valledupar. Para participar existen algunos requisitos. Lo primero es que si desea aplicar debe ser colombiano, bachiller y tener una edad entre los 18 a los 24 años. Son requisitos fundamentales como fotocopia de cédula de los padres, fotocopia de cédula del aspirante, registro civil, fotografías, cuatro fotografías 3x4 fondo azul y llenar unos formatos, folios que están estipulados. Quienes resulten seleccionados recibirán un salario mínimo mensual vigente, tendrá dotación de un vestido civil, una bonificación mensual y estará ubicado preferentemente cerca al lugar de domicilio de la familia. Bueno, los beneficios que tiene, empezando, es que reciben una bonificación de aproximadamente 714 mil pesos. Adicionalmente, quienes quieran continuar en la institución, en el INPEC, existen dos cursos. El tiempo de prestación del servicio militar es de 12 meses o de 11 si sufragó en las elecciones inmediatamente anteriores al reclutamiento. Como rango o como título tengo una presilla de brigadier, me encargo de formar y explicarle a los demás muchachos cómo es la cuestión de esta institución. Los aspirantes en la presentación de preselección se enfrentarán a pruebas físicas y una prueba escrita. Gracias. 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 Gracias.